¿Qué es el presidente de la República? Y hay que reclamarle los recursos del Tolima. Y hay que sentarnos a hacer unas cuentas. ¿Qué ha pasado con el tema de las regalías, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cómo son las cuentas de las regalías directas que hoy ya no existen y las inversiones en materia de esos recursos del Tolima? Sin que nos vengan a acomodar inversiones que no tienen que ver nada con ese ejercicio de regalías. Ese debate, claro, que lo haríamos siendo gobernador. ¿Se toca retos de otra parte cómo van sus procesos judiciales? ¿Tendría que próximamente la Fiscalía se va a pronunciar sobre el caso que le lleva y que están estudiando la República? ¿Qué es el presidente de la República? No fue absolutamente en el marco de la ley y lo legal. Otra cosa es que algunos sectores, de manera irresponsable y un poco involucrados con la pereza de no hacer política, quieran convertir esto en una estrategia electoral. Que lo siguen haciendo. Con eso me dejan trabajar más a mí. Y la buena electoral va a ser más importante el 25 de junio. ¿Precisamente qué mensaje le apuestan a quienes lo quieren sacar usted del ritmo político? Soy respetuoso. Yo simplemente respondo con trabajo, con dedicación, con compromisos.